Buenas tardes, bienvenidos todos. Este es uno de los momentos de muchísima satisfacción para este colegio. Porque, bueno, ya nada más nos queda mañana de la desinfección. Ustedes todavía mañana tienen una actividad para asistir. Ustedes todavía mañana tienen una actividad para asistir. Y hemos estado hablando en muchos de los eventos, sobre todo con nuestra Ivana Vicky del Río, en su experiencia como escritora, como muy buena narradora, como consentida del colegio, como una buena amiga. Y nos hemos dado cuenta que de alguna forma, no solo en los 17 años, sino un poco antes de estos 17, o sea, hace como unos 25 años, que comenzamos nosotros como animadores de la lectura. Y a comentarles a los niños de este colegio que lean. Nos hemos dado cuenta que ha habido muchísimos frutos. El más importante es que los estudiantes de nuestro colegio saben leer, saben entender, saben pensar. Y bueno, una de las satisfacciones más grandes para mí es presentar. En estos 17 años nunca había presentado a un escritor tan joven. Su título lo tengo en la mano, es su primer título, aunque él ya tiene otros escritos. Es un ex-alumnos de nuestro colegio que viene a darnos una charla, participándonos básicamente de su experiencia. Él es José Juan González Orquiz, para quien pide un aplauso. Literatura en libertad. Gracias por estar con nosotros, José Juan. Adelante. Muchas gracias. ¿Me escuchan? ¡Sí! Vale. Pues bueno, es un honor estar aquí parado frente a ustedes, pero... ¿Qué habría vencido? Yo todavía me acuerdo cuando estaba como estudiante, yo me sentaba, veía a los autores ahí adelante, y yo pensaba, órale, o sea, ¿qué trabajo te logro poder escribir un libro, o poder dejar un legado para que otras personas pudieran leerlo, aprender de lo que tú aprendiste, vivir lo que tú viviste de alguna manera. Y esto es lo hermoso de la literatura. Y antes de explicarles por qué precisamente la literatura es libertad, les voy a platicar un poquillo de mi experiencia. Entonces, cuando yo tenía como cuatro años, me fui a Estados Unidos ahí con mi papá, que fue a estudiar una maestría, y no sabía hablar nada de inglés. Llegué al salón, saludaba a todos diciendo donar y nadie supo que a mí. Entonces, me puse a leer libros en inglés para poder aprender, y leía uno tras otro, tras otro, tras otro, y en un mes ya medio le entendía, seguía leyendo y leyendo, y pues así termina aprendiendo el inglés bien rápido. Y me di cuenta que me encantaba leer. Entonces, cuando tenía como seis años, ya me regresé a Monterrey, me metí a LATI. Y aquí me ayudaban mucho las maestras con esto. Me apoyaban mucho porque sabían que es algo muy importante el poder leer, el poder analizar o retener bien toda tu información. Entonces, por ejemplo, cada vez que terminaba un trabajo, me dejaban a agarrar un libro del rincón de lectura. Cuando se me acababan esos libros, leía el libro de inglés. Cuando se me acababa eso, me ponía a leer el diccionario, porque quería andar leyendo algo. Y, pues, sí, o sea, después vino Vicky el Río, daba sus cuentacuentos, me inspiraba mucho porque pensaba, ah, órale, está bien padre todo lo que nos está diciendo. Se ve que ha aprendido mucho, se ve que sabe mucho, quiero aprender un poco de eso. Y Vicky dio un curso de literatura en el cual me metí, aprendí de mitología griega, nórdica, aprendí de varios autores que han vivido de filosofía, un chorro de cosas que fuera de ahí probablemente no habría aprendido por lo menos así de rápido por mí mismo. Entonces, llego a secundaria, lamentablemente se divorcian mis papás, todo lo bueno tenía que terminar. Y, pues, claro, eso, aunque lo manejes bien o mal, causa algo, provoca sentimientos. Y puedes hacer lo que quieras, pero de alguna manera vas a tener que liberarlos. Y yo pensé, bueno, pues voy a escribir, voy a poner en papel lo que siento para así deshacerme mi angustia. Llego a octavo. Hay unos talleres de escritura que daban mis Betty Cooley, algunos tal vez la conocían, algunos tal vez no. Y ella me dijo una frase muy simple que me impactó. Que fue, escribes hermoso, deberías de escribir más. Y así como en Inception, ya siento que se debía de sentir ella como Leonardo DiCaprio, se plantó esta idea en mi cabeza y fue creciendo y creciendo. Y dije, bueno, siempre me han gustado las historias de fantasmas, ¿por qué no escribo una? Y empecé a trabajar en esta novela. Tenía mi primer donador. Unas 86 páginas, se me hizo bien poco y además la historia no me gustó. Así que lo hice otra vez. Ya que lo tuve, la fui moviendo y moviendo y moviendo y moviendo. Y ya que lo edité como siete veces, dije, así me gusta. Empecé a contarle a todo el mundo de que tenía un libro y que lo quería publicar y todo. Y en la preparatoria del TEC, estoy en un grupo de escritores, que era un autor regiocontano llamado Felipe Montes. Y él me contó de estas editoriales que te dejaban publicar, si cooperabas financieramente. Entonces dije, bueno, voy a hacerlo, pero necesito a alguien que revise mi texto primero. No puedo, no puedo nada más sacar un texto así sin ayuda profesional. Entonces, mismo, sé que algunos de ustedes la conocieron, me pasó el contacto con una amiga suya que podía editar, Lili Santibán. Y pues sí, terminamos trabajando muy bien juntos porque teníamos una diferencia de como cinco años y ella ya estaba capacitada para todo esto. Entonces, pues, resultó muy bien. Publicé la novela. Y, pues sí, en fin, ya dije, ya, ahora ya tengo una novela publicada y todo. Pero me di cuenta que no lo era todo. Pero bueno, déjenles cuento un poquito también de lo que se trata. Se trata de un chavo que se muere y le tiene razón de oportunidad a la muerte. Y la muerte se la concebe con la condición de que trabaje para ella. Entonces, pues, trabaja para ella para recuperar su alma. Y no solo eso, sino investigué lugares en donde hay fantasmas en la vida real, como el asilo de lunáticos de Waverly Hills. Ahí se ve una supuesta fantasma en la foto. Para que sepan yo, no creo que nada de esto, pero se me hace muy divertido. En Australia también hay lugares. Aquí mismo, en Monterrey, en el Pauly, la casa de los tubos. No, no, vean ahí, no van a encontrar fantasmas, van a encontrar criminales escondidos. En el Reino Unido, la casa más aburrida de Inglaterra, se supone. Y Hanson Conrad, también en el Reino Unido. Se supone que hay fantasmas de reyes y cosas así. En Estados Unidos, asesinatos. Les encanta hacer leyendas de estas cosas. O sea, son muy poéticos los estadounidenses cuando llega esto. También aquí, un lugar donde solían tener esclavos, que el esclavismo no es bueno, chicos. En fin, ya que trabajé con Dili, ya que la publiqué y todo, pues terminó saliendo lo que era Morca. Y ahí lo ven para el episodio. Pero bueno, ya que la publiqué, me di cuenta de que publicarla no lo es todo. No, necesitas a alguien que te diga qué piensa, pero no quien sea. Tu familia te va a decir que les gustó porque no quieren lastimarte, aunque esté mala o buena. Entonces me gustó hablarle a profesionales. Le hablé como a 100 personas, bloggers, críticos, de todo. De esas personas, solo una criticó en mi libro. Y esa crítica, aunque me dolió lo que me dijo que estaba mal, es una manera de darte cuenta que tienes que mejorar para que así puedas crear por fin una obra maestra. Y pues claro, aunque solo una persona te critique, pues agradecele a esa persona porque no todos se van a tomar el tiempo para ver tu trabajo. Esto es algo muy importante, una lección así muy importante. O sea, no todos somos como Pablo Coelho, que publicó su primer libro, El Alquimista, y fue otro rollo, fue un hit mundial. A todo el mundo le encantó. Pero bueno, ¿por qué es importante la literatura? ¿Para qué te sirve? Esto es algo que siempre se preguntan los papás que dicen. Mi hijo no debería leer ficción, porque que aprende de eso, no hay nada productivo, mejor que lea un libro, o mejor que lea un documental, pero no, leer ficción o literatura, ¿para qué? Pero bueno, exames tu vocabulario, te haces más inteligente, te haces más interesante, y previenes al scan. Eso siempre te lo dicen. Pero, ¿por qué? ¿Cómo sirve? ¿Por qué? Pues, cuando lees una historia, haces este esfuerzo para retener información. Así tu cerebro va trabajando y trabajando, o sea, es como hacer ejercicio. Si estás haciendo pesas, eventualmente tus músculos se van a hacer más grandes para poder aguantar el peso. De alguna manera, así la capacidad de tu cerebro se va a incrementar. Si no, pues imagínate tratar de correr un 5K sin haber entrenado en tu vida, no vas a poder. Además de eso, en cuanto a lo del vocabulario, es algo que poco a poco se te va facilitando. Hay palabras muy extravagantes o complicadas, o lo que quieras, y no vas a poder entenderlas al principio o por lo menos hasta que acabes la frase y déjate usarlas. Pero mientras vas leyendo más y más, más vas a poder usar estas palabras de una manera más regular. Y eso te ayuda mucho no solo para conversaciones, sino para ensayos, textos, lo que quieras. Te puedes conseguir muchas mejores oportunidades que si ni siquiera leyeras. En cuanto a lo que te hace más interesante, yo creo que la mayor tragedia de la vida es que solo puedes vivirla una vez. Y ahora es algo muy triste, honestamente. No solo por quienes lo dicen, sino por lo que significa. Solo iros una vez. Los libros son esta manera de meterte a otras vidas. Poder revivir momentos en los que tal vez y nunca has estado, pero saber de ellos hace que el universo sea algo maravilloso, te lo juro. ¿Quieres vivir en Estados Unidos durante la época de los vaqueros? Hay libros que se tratan sobre eso. ¿Quieres saber sobre las cruzadas entre el rey Ricardo Corazón de León y Salahari? También hay libros sobre eso. ¿Quieres saber por qué alguien tan malo como Adolfo Hitler se hizo poderoso y por qué terminó fracasando? También hay libros sobre eso. Hay libros de lo que sea. Y mientras más vas leyendo, más vas sabiendo, más vas relacionando cosas, ves toda la historia del universo como una historia, un cuento, una cronología bien fácil de entender. Y no solo eso, sino simplemente se mejora tu existencia con saber todo esto. Ahora, ya que sepas todo esto, vas a tener con qué platicar con gente muy inteligente, doctores o políticos o lo que quieras. Este aura de inteligencia no se ve mucho en México, lamentablemente. Según la UNESCO, el promedio de libros leídos en México al año es de 2.8. Honestamente, menos de la mitad de la población siquiera lee para trabajos o lo que quieras y menos de 2% de la población lee por placer en México. Eso significa que de 100 millones de personas, ahí tienes como 50 mil lectores. No es mucho. O sea, en Estados Unidos tienes casi casi 20 veces más lectores regulares que aquí. Y está muy triste también porque todos los países que tienen muchos lectores les va, pero con ganas. Tienes a Alemania, que ahorita es probablemente el mejor país del mundo, está manteniendo a Europa viva y a otros países además. Es a los países nórdicos que se avientan como 15 libros al año, tal vez en promedio. En China ya están leyendo mucho, la gente es muy inteligente. Y también en Japón, en Corea del Sur, que los ponen a leer tanto que tienen un alto índice de suicidio, pero no importan porque leen mucho. Es algo muy importante, es algo con lo que la vida simplemente va mejorando. O sea, haces de algo de lo que probablemente no tenga color, no tenga vividez. Lo haces algo maravilloso, ¿verdad? Por ejemplo, la historia mexicana y la historia rusa están mucho más unidas en lo que piensan. Hay artistas mexicanos que han trabajado con políticos rusos. Eso es algo muy interesante que acabo de aprender en la historia. El Napoleón Bonaparte, que todos conocen como este dictador chaparnillo, que la verdad está como en mi tamaño, así que sí creo que está en mi tamaño. Él es la razón por la que el 90% de los países latinoamericanos se independizaron. Son cosas así que sin leer dices tú, ¿Para qué quiero saberlo? Pero luego te das cuenta que mientras más sabes de estas cosas, mejor puedes aplicarlas para tu vida diaria. Y probablemente no vas a leer ciencia ficción y vas a aplicarlo directamente a lo que es tu trabajo de ingeniería. Por ejemplo, no vas a hacer robots que puedan eventualmente despertarse sobre lo que quieras. Pero lo que sí puedes hacer es guiarte por principios que pasan en estas historias. O sea, ponen situaciones hipotéticas de lo que puede pasar y de lo que no puede pasar. Y por ejemplo, un autor, o muchos autores durante la Segunda Guerra Mundial hacían estas cosas que decían, si un gobierno se pone de esta manera, la gente va a ser infeliz y eventualmente va a haber una reducción. Y ya están viendo lo que pasó en Arabia en 2011. Que se independizaron todos los países. O más bien una revolución masiva entre varios países. O también la independencia de México por libros que hicieron los franceses. En fin, son los libros los que mueven al mundo de una manera. ¿Por qué? Porque hay un arma más peligrosa que cualquier pistola, que cualquier bomba, que cualquier ejército, cualquier ejército que se te ocurra. Esos gigantes que ven en Star Wars. Y eso es una idea. Porque puedes matar a un hombre. Pero si te deja una idea, esa idea puede trascender, puede transformarse y puede cambiar la vida de personas. ¿Han escuchado de Che Guevara? Para los que no es, este hombre famoso ayudó a Fidel Castro liberar a Cuba. Muchos lo conocen como ese chavo en la camisa. Y no podías unirte a su ejército si no sabías leer o escribir. Si no sabías leer o escribir todavía te daba una oportunidad y te decía, aquí tengo una maestra y te dejo unirte si quieres aprender. Pero si no, ni lo pienses. Y por qué decía el Che que un pueblo que no sepa leer o escribir es un pueblo fácil de engañar. Y esto se ve mucho, se ve demasiado. Por ejemplo, en México hay muchas comunidades en donde la gente no sabe leer o no la aprecia lo suficiente y están siendo engañados por políticos con regalos, así como comida o les quitan impuestos pero le ponen más impuestos a otras personas. Cosas así que si te pusieras a leer lo que están haciendo, dirías tú qué barbaridad, qué injusticia. También tienes esa gente que te dice, ¿para qué lees un libro si no tienes qué? No, pues bueno, ser ignorante es una cosa, pero ser orgulloso de serlo, eso es inaceptable. Y esto se ve mucho, se ve demasiado en México. Y no diría yo que no lees algo de ignorancia porque todavía hay gente que ve documentales informativos, hay gente que aprende de personas que ya tienen experiencia en cualquier tema que se cubra. Pero la cosa aquí es que mientras más ideas vayas ganando, vayas juntando, vas a ir ganando muchas perspectivas. Y es por la razón por la que los esclavos en cualquier lugar que se te ocurra, Egipto, Estados Unidos, Israel, China, donde quieras, no los educan. ¿Por qué? Porque si es más fácil que alguien se quede callado. Y la literatura es una de las mejores maneras de educarte. Y por esto y muchas otras razones, la literatura es libertad. Muchas gracias. Si tienen una pregunta o lo que quieran, pues aquí estoy. Gracias. 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 Gracias.